Con esta imagen comprenderás cuál es el camino concreto hacia la riqueza. A continuación explicaremos cuál es el juego de la riqueza. Comenzamos. Hace algunos días hemos publicado algunos videos aquí en Experium Markets que se me hacen muy interesantes que los veas, porque cuando los veas te darás cuenta que es la continuación de este video que verás a continuación. El primer video que tiene que ver con este tema y que fue el punto de partida es un video en el cual explico cuál es el secreto de la riqueza y en el cual aprendemos a conjugar variables como los ingresos, los gastos, los ahorros y la inversión. Este punto es clave y te sugiero que lo revises, por favor. Después de publicarlo, siguió un segundo video que iba en esta misma dirección y que lógicamente está enfocado en el tema de las finanzas personales. En este video explicábamos cuál es la combinación perfecta. Escúchame bien, por favor. Cuál es la combinación perfecta entre ingresos y gastos. Y si yo logro llegar a esta combinación, que es la más saludable desde el punto de vista de las finanzas personales, lograré, primero, construir el nivel de ahorro que necesito para avanzar hacia determinados hitos desde el punto de vista financiero y, segundo, avanzaré o lo transformaré hacia la inversión, convertir el ahorro en la inversión. Este video es fantástico y es la continuación. Después de este segundo video, le siguió un tercero que ya no tenía el enfoque en las finanzas personales, sino que en él explicábamos cuál es la fórmula de la riqueza, pero desde el punto de vista de nuestro desarrollo personal como seres humanos. Y dejábamos entender que la clave de todo esto, que la clave para avanzar hacia niveles de ingresos superiores, partía de encontrar nuestro propósito. Claro, cuando ves este tercer video, las fichas del rompecabezas empiezan a ponerse en su lugar y comenzamos a tener un mayor nivel de claridad mental. Y ahora sigue este cuarto video a través del cual te explicaré de manera concreta cuál es el juego de la riqueza. Lógicamente, lo que yo explicaré a continuación tiene mucho que ver con mi propia evolución personal. Mi sugerencia después de ver este tutorial es que tú lo sepas aterrizar a tu propia realidad. Yo no sé en qué punto de los hitos que vamos a explicar, en qué puntos te encuentras, cuáles son tus debilidades o cuáles son tus fortalezas en términos financieros. Voy a explicar la evolución partiendo desde cero, pero lógicamente teniendo como trasfondo mi propio recorrido, pero entonces ustedes atrévanse a aterrizarlo a su propia realidad. Pero creo que en el fondo comprenderemos cuáles son los pasos que probablemente ya hemos dado y también muy importante cuáles son los pasos que probablemente nos falta por dar y esto lógicamente nos dará dirección y eso es importantísimo en términos de productividad. Entonces, para comenzar a jugar este juego de la riqueza, vamos a verlo por niveles y aquí va el nivel 1. En el nivel 1, tal como lo estamos observando ahora mismo en la imagen, este nivel 1 incluye varias variables que nosotros debemos cumplir o que nosotros debemos resolver. La primera de ellas es matar las deudas. Aquí existe una cuestión muy importante y es que no todas las deudas son malas y no todas las deudas son buenas. En términos generales, cuando comenzamos, no tenemos educación financiera y evidencia de que no tenemos educación financiera es que todas las deudas que poseemos son malas. ¿Qué son deudas malas? Deudas que además de generarnos gastos, porque es una deuda, lo utilizamos, utilizamos el dinero producto de ese crédito para comprar cuestiones o cosas que generan más gastos o que no producen nada. Auto, ropa, un nuevo teléfono inteligente, si solamente lo utilizamos para ver redes sociales, etcétera. Entonces, en este punto inicial, cuando carecemos de educación financiera, seguramente todas estas deudas que poseemos son malas, es muy probable. Entonces, en este nivel 1, el primer paso es matar las deudas. Matar las deudas te permitirá rebajar la presión mental y te permitirá comenzar a tener ciertos grados de libertad para tomar decisiones. Es lo que me ocurrió a mí. En este nivel 1, también existe un paso 2 que incluye crear un presupuesto. Recuerden que los barcos no se hunden porque se abra una grieta de lado a lado. Los barcos se hunden porque tienen pequeñísimas fugas. ¿Qué son pequeñísimas fugas? Que no entendemos en qué se nos va el dinero. Probablemente la cuota de Netflix o la cuota de la tarjeta de crédito o el café de todas las mañanas tomado en la calle, las comidas por fuera. Me lo invento. Ustedes tienen que encontrar cuáles son esas pequeñas fugas que hacen que es que realmente tú no entiendes en qué se te va el dinero. ¿Sabes cómo lo produces? Trabajando de sol a sol, pero no sabes en qué te lo gastas. La estrategia principal aquí es elaborar un presupuesto porque el presupuesto es la radiografía financiera de tu situación actual. Esto es clave y esto aterrizará, te pondrá en perspectiva. Sabrás qué es lo que tú estás haciendo, si lo estás haciendo mal o si lo estás haciendo bien. Y el tercer punto del nivel 1 es que debes ganar o debes tener un enfoque completo. El dinero es como tener soldaditos o es como tener otro brazo o otra pierna, pero a continuación el dinero realmente se vuelve muy producido tenerlo cuando lo utilizamos con enfoque. Yo quiero utilizar mi dinero para estudiar, para entrenarme, para invertir, para construir, para emprender. El dinero tiene que tener enfoque porque si nosotros no le damos un enfoque consciente al dinero, allí es cuando uno siente que el dinero se nos va entre las manos y no sabemos en qué. Estimados, antes de continuar, si tú quieres aprender mucho más acerca de finanzas personales, cómo mejorar tus finanzas personales, cómo lograr tus objetivos, cómo materializar tus metas en términos de ingresos y en términos de la construcción de múltiples fuentes de ingresos, te sugiero que realices nuestro Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. En este Máster explico con lujo de detalles cada uno de los pasos, los principales y los intermedios que si todos nos esforzamos por darlos y si tenemos plena conciencia de ello y de los resultados que podríamos llegar a conseguir, cualquiera de nosotros podrá lograr no solamente la libertad financiera, sino cualquier estilo de vida que se propongan. Este es uno de mis seminarios más queridos. Si lo quieres conocer, aquí abajo te dejo un link con todos los detalles. Superando este nivel 1, así es como yo superé este nivel 1, pasamos al nivel 2. Es decir, vamos en una escalera ascendente. Superando este primer nivel, vamos al nivel 2. Vamos hacia arriba en términos financieros. Y en este nivel 2, nos encontramos con una cuestión que vimos en un video anterior y es que debes encontrar tu pasión. Ahora mismo ya no tienes deudas malas, probablemente tienes un presupuesto y tienes enfoque para ganar. Tú ganas dinero a través del enfoque. Y ahora estando en el nivel 2, tienes menos de estas cadenas financieras y tienes esta libertad para encontrar tu pasión. Esto es muy importante. Por eso tienes que revisar aquel video donde te explicaba cómo encontrar tu propósito. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que debes trabajar más duro. Debes trabajar más. Debes encontrar tu pasión, debes encontrar un enfoque y a partir de allí, darlo todo. Irte a muerte. Te tienes que convertir en alguien indispensable, en alguien muy valioso, en alguien que sirve más, que trabaja más, que entrega más. Así fue que yo lo hice. Y a continuación, siento lo que voy a decir, pero debes sacrificar diversión. Nos desacomodamos ahora con la expectativa de acomodarnos en el futuro. Primero son los activos y después son los pasivos. ¿Por qué hablamos de sacrificar diversión? Porque, lógicamente, yo necesito ahorrar para invertir, yo necesito ahorrar para tener dinero y entrenarme, yo necesito ahorrar para tener dinero y emprender. Necesito dinero. Y la única manera de tener más dinero con el nivel de ingresos actual es sacrificando consumo presente para desarrollar la capacidad de construir capital desde el presente y hacia el futuro. Debemos hacer algún sacrificio. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el precio que estás dispuesto a pagar por tu futuro, por tu vida, por tus sueños, por tus metas? ¿Cuál es el precio? Porque algún precio tendrás que pagar y esta pregunta te la tienes que responder. Superado el nivel 2, vámonos al nivel 3. Ya estamos en un tercer escalón y esto es importantísimo. En este nivel 3, el lema tiene que ser ahorrar, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Tienes que ahorrar. Si puedes ahorrar, ahorrar, ahorra el 10%, el 20%, el 30%, el 50%, el 60%. Por esto es que es algo en lo que yo le insisto mucho a los jóvenes, porque cuando eres joven no tienes familia, no tienes deudas, no tienes obligaciones, no tienes hijos y puedes ahorrar el 70%, el 80% de tu sueldo porque incluso probablemente vives con tus padres y le sigues chupando la sangre a tus padres. ¿Sí o no? Pero igual eso funciona para todas las personas. Si no tienes el hábito del ahorro, este es un hábito que tenemos que construir, tú me podrías decir, Ángeles, que es muy difícil ahorrar el 10% de mi salario, yo gano muy poco o tengo muchas deudas. Ahorra el 1% y dentro de un mes o dos meses ahorras el 2% y así vas subiendo pequeños escalones hasta que tienes tu 10%, tu 15%, tu 20%. Entre más ahorras ahora, más rápido logras la libertad financiera. Es lo que me ocurrió a mí. No me lo contaron, no lo leí, no es teoría, es lo que yo hice. Debes ahorrar, 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 ahorrar. Estás aumentando ingresos, no permitas que se te suban los gastos. Ahorra todo lo que puedas y acompañado del ahorro y esto tiene mucho que ver con este video que se denomina la combinación perfecta entre ingresos y gastos. Además de ahorrar, 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 debes minimizar gastos, minimiza gastos, recorta todas estas cuotas fijas que tienes mes a mes, todos estos gastos superfluos, todos estos gastos que no te aportan nada, limita todas aquellas cosas que te ralentizan el camino hacia tus objetivos. Minimiza todos los gastos, es por tu futuro y es muy importante. Cuando subes los ingresos y minimizas gastos, lo que estás es abriendo una brecha y entonces cada vez tienes más capacidad de ahorro. Y a continuación, además de ahorrar y de reducir gastos, tenemos que aprender a valorar el dinero. Valorar el dinero es pensar en términos de wow, este dinero invertido o utilizándolo para hacer negocios, ¿en cuánto se podría convertir dentro de cinco años o dentro de diez años? Esta es una manera de verlo. La segunda manera de verlo es este dinero que yo tengo aquí me costó tres meses ganarlo, tres meses de sudor y lágrimas, tres meses de humillaciones, si estoy en un trabajo que me tratan mal, tres meses de gritos, si estoy trabajando para un jefe que me deteste y que yo lo detesto, tres meses trabajando en algo que odio, tres meses esclavizando mi tiempo, utilizando mi tiempo, utilizando mi vida, tres meses en las que no pude estar con mis hijos todo lo que quisiera haber estado o con mi esposa o con mis padres. Valora el dinero. Cuando tú ganas dinero trabajando, estás entregando tu tiempo, estás vendiendo tu tiempo para recibir dinero. Eso es prostitución, pero cuando eres pobre es lo que toca hacer, es lo que yo hice. Vendemos nuestro tiempo por dinero. Valora el dinero. Cuando te cuesta mucho ganar el dinero y a continuación te vas a un centro comercial y te lo gastas todo, pues no estás valorando tu dinero y no estás valorando tu tiempo y no estás valorando tu vida. Antes de pasar al siguiente nivel, quiero invitarte a que si este tipo de videos y este tipo de contenidos son de tu gusto y si sientes que aprendes, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo con tus amigos y con tu familia en redes sociales y lógico, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y haz clic en la campana para que no te pierdas nuestras actualizaciones. Queremos crecer esta comunidad y estoy completamente seguro que con tu ayuda seremos el principal canal de educación financiera. Y ahora subimos al cuarto nivel, lo que nos pone en el percentil superior y en este nivel tenemos que invertir nuestros ahorros. Cuando yo ahorro y lo meto en el banco, yo me convierto en el negocio del banco, los banqueros sí que saben qué hacer con mi dinero. Cuando ahorro y lo meto debajo del colchón, entonces la inflación hace polvo a mis ahorros, hace polvo al dinero porque este pierde capacidad de compra, poder adquisitivo. Tengo que aprender a ahorrar y para esto me tengo que entrenar y tengo que aprender cómo funciona el dinero, cómo multiplicarlo, cómo expandirlo, cómo crecerlo. El segundo punto va en la dirección de iniciar negocios. Tengo que desarrollar mentalidad emprendedora, mentalidad empresarial. Tengo que estar constantemente en la búsqueda de oportunidades. Hay algo para mí, hay algo, hay algo, hay algo, 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 algo. Cuando yo voy por la calle haciéndome esas preguntas, lo que estoy haciendo es darle la orden a mi cerebro para que esté buscando una oportunidad y en algún momento mi cerebro encontrará una oportunidad que encaja para mí, que encaja en términos de mis conocimientos, en términos de mi personalidad, de mi carácter y en términos de lo que yo podría hacer si me adueño de ese negocio, si lo compro, si lo construyo, etc. Mentalidad empresarial, mentalidad emprendedora y tengo que desarrollar también valores de liderazgo. Tengo que elevar mi tope de liderazgo. Y un tercer punto para este cuarto nivel es que debemos también esforzarnos por construir, por desarrollar múltiples fuentes de ingresos. Si somos empleados, que no te pase que algún día tu jefe te diga Manuelito, no sabemos qué haríamos sin ti, pero lo sabremos a partir de hoy. Que esto no te pase cuando tengas 40, 50, 60 años. Adelántate a los eventos. Las empresas son de, cambia uno de 40 por dos de 20. Es así. Entonces, no dependas de un solo empleo, no dependas de un solo negocio. Construye un segundo negocio, un tercer negocio. Tienes que construir múltiples fuentes de ingreso que pueden provenir de las inversiones, mercados financieros, alquileres o real estate, la creación de negocios en internet, startups, lo que tú quieras, pero construye activos que generen ingresos pasivos, construye múltiples fuentes de ingresos y allí estaremos en la cuarta etapa. Cuando ya estemos en esa cuarta etapa, evidentemente, estaremos desplegando todo nuestro potencial, todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia y será en este nivel que apenas estaremos comenzando, será llegando a este nivel que apenas estaremos despegando. Lógicamente, en el interín cometerás muchísimos errores, te quebrarás, meterás la pata, pero todas estas cuestiones que parecen problemáticas son un regalo disfrazado de problemas. Fuimos desde el nivel 1 hasta el nivel 4, lo cual quiere decir que a medida que cumplíamos cada uno de estos pasos, en el fondo lo que estuvimos haciendo fue construyendo una escalera ascendente. Nuestra vida se va convirtiendo en una escalera ascendente. Nosotros nos superamos como seres humanos y lógicamente para lograrlo, no nos podremos quedar acostados en el sofá o dormir 12, 14, 16 horas al día. Nos tendremos que esforzar, nos tenemos que entrenar, tendremos que aprender un montón de cosas, nos tendremos que arriesgar, nos tenemos que poner al fuego para lograr los objetivos. Pero estoy completamente seguro que cuando llegues a un determinado nivel de resultado serás feliz porque tendrás grados de libertad, podrás tomar decisiones y podrás dedicar la mayor parte de tu tiempo a las cosas que te apetece y a las cosas que te gusta y decirle que no a todo lo que no te gusta. Y allí es cuando todos nos sentimos plenos y realizados. Así fue que yo lo hice y creo que cualquiera lo puede hacer. Amigos, antes de continuar solamente hacer la siguiente solicitud. Necesito dos personas para trabajar conmigo. Una de ellas para realizar las imágenes para nuestras redes sociales. Revisa las redes sociales de Invertir Aprendiendo, especialmente la cuenta de Instagram y allí te darás cuenta si encajas dentro del perfil que necesito y otra persona para la edición de videos. Revisa el canal de YouTube de Invertir Aprendiendo, revisa nuestros videos y allí sabrás si tus habilidades encajan en el perfil que estamos buscando. Aquí debajo te dejo un link para que nos escribas y hablemos del tema. Si este tipo de videos te gustan, por favor recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartirlo con tus amigos y con tus familiares en redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Quiero crecer Experium, quiero crecer esta comunidad y tú eres una parte clave de este proceso. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!